Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Leo, sepamos si este amor está contigo o alguien va a regresar, si va a luchar por vuestra relación con el siete de bastos, que además eres tú, apartando obstáculos. ¿Justicia divina? ¿Celos? ¿Trabajo juntos? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo podréis manifestarlo. Leo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que estéis aquí, uniéndoos al canal, como miembros nivel magia, haremos un ritual de amor afrodisíaco. Leo, os voy a transferir una energía de un guía. Os contaré una historia. Levantaréis más pasiones, Leo, y a ti, se te da muy bien. Compartiré el amuleto de San Gabriel y todo lo que podamos. Ahora sí, empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Leo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael, la justicia, amigos. Leo, para ti, pasión al otro lado. Me estremeces, portal. ¿Qué es lo que siente el compromiso? ¿Qué estoy haciendo? Tu persona se lo ha preguntado. Si es que ha tomado unas malas decisiones o eran erróneas. Paje de espadas, acuario, libra y géminis. No hay una mala intención. Karma, la justicia, número 11, libra. Debe de haber reparación. Tú sientes, Leo, que estás en sus brazos. Tienes poder sobre esta relación y no vas a aceptar cualquier cosa. ¿Quién está detrás de ti, descargándose fotos, imágenes, vídeos o te está viendo en estas redes sociales? El compromiso de las de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. También podría ser un contrato para vosotros en esta carta de la justicia con un nuevo giro, no dramático, sino apasionado, amigos, con el caballero de bastos, Sagitario y Escorpio. Hay sueños profundos. Ganas de tocaros y esto puede suceder inmediatamente. Leo, vas a hacer las meditaciones que están en el canal, que son mágicas para miembros. O buscad vosotros algunas que lo sean. Imaginaos que estáis con esta persona, amaneciendo juntos en un bosque, donde ya no os sentís desamparados, ni con esta, quizá, sensación de que había palabras que tenía que haberte dicho antes. Con la justicia. Vamos a colocar Libra, número 11, pasión, Sagitario, Escorpio, todos los signos de tierra y todo el aire, espiándote. ¿Qué más nos quieren decir? Leo, ¿qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos? Guías. ¿Qué siente esta persona? El dos de bastos es Aries. Estoy contemplándote. Hay mucho espionaje. Leo, ¿qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Tenemos el sol frente a ti. Leo, te estás inspirando con el sol. En ambas cartas está. Tú aquí con el sol, radiante. Algunos tenéis una relación. Puede ser muy apasionada. Un volcán. En el dos de bastos, alguien está haciendo el ejercicio de pensar. Tengo mucha impaciencia. No me puedo quedar en este lugar. Y tú, Leo, le estás atrayendo con esta energía del sol. No solamente te estás dejando ver. Sabes que tienes la frente muy alta y muchos te están mirando por ello. ¿Y quién no? Si eres el sol. ¿Qué más, Leo? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y quiere decirnos guías. San Rafael. Tenemos a una reina de copas. ¿Qué más, Leo? ¿Qué es lo que siente? Una emperatriz, amigos. Un dos de copas siente. Tú perdonas, Leo. Tienes una reina de copas. Eso sí, quieres algo a cambio. Sinceridad en esta relación. No vas a dejar pasar ni una mentira. Algunos dicen, es que hay mentiras, que son más pequeñas. La mentira es la mentira, amigos. Y entre la pareja, personas de confianza, no está bien mentir. Y no confundamos el mentir con la educación. Nos salimos todos a la calle a decirle cualquier cosa a alguien. Dos de copas. Una emperatriz. Hay mucha energía maternal aquí. Algunos tenéis hijos o queréis tenerlos. ¿Os acompaña también una madre, una abuela? Una energía femenina alrededor, cuidándoos. Cáncer, la vidente. Ya te dice que te conviertes en esta emperatriz. Me alegro de que seas así. Hay un cuerpo muy femenino, muy al gusto de tu persona. Dicen que el amor es ciego. En realidad tenemos un mapa. Sabemos lo que queremos. Y más aún, cuando se trata de un alma, una llama. Por eso es fácil. No digo que nos reconozcamos en varios días, pero cuando tú ves a esta persona, es como un espejo para ti. Y tú dices, algo he sentido especial. No me sucede con todos o con todas. En el dos de copas hay un matrimonio para ti, con mucha ilusión frente al sol. Libra Tauro Venus en la emperatriz. ¿Cuántos os habéis bañado, puede ser, en una piscina polideportivo, en una playa, con ese sol dándoos en toda la cara? Leo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? Amigos, tenemos aquí una boda. La pareja y un cuatro de bastos. ¡Cuánta pasión, Leo! ¿Qué es lo que siente el juicio final, la justicia? Ya os he hablado de las ruedas kármicas. Para pasar a otra etapa y mucho más hacia el juicio final o el mundo, debemos equilibrarnos. Mirad que encontramos aquí el cuatro de bastos. Aries, Júpiter, Venus. Unos testigos de boda. Hay familiares que están de acuerdo contigo. Te están apoyando, Leo. También desde el cielo con el juicio final. San Gabriel, abre tus puertas. No es más que este reflejo del sol. Vas a encender una vela para San Gabriel y va a ser blanca. A los tuyos también, Leo. Agradece a tus ancestros. Una pareja, una emperatriz. Dos reyes. Los más amorosos con un dos de copas. Leo, ¿qué siente? Vamos a sacar tres cartas más, amigos. ¿Qué siente esta persona? Porque es importante las imágenes que estáis viendo. ¿Qué siente, Leo? ¿Y qué quiere decirnos? Tenemos aquí un rey. Un rey de espadas. Leo, ¿qué siente? Parece que estoy en una batalla o que he perdido algo. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué necesita deciros? San Rafael. San Miguel, ¿qué es lo que siente esta persona? Saquemos, amigos, dos cartas. ¿Qué más nos va a decir? Amigos, ha tratado de salir antes. ¿Alguien tiene heridas? Esto es muy real. El rey de espadas es Acuario. Frente a un cuatro de espadas. Libra. Vosotros podríais pensar, esta persona se aparta de mí y no quiere saber nada, que estáis viendo las heridas que causan las batallas, las emocionales y también las físicas. Alguien no se ha sentido bien, no hay más que verlo, estas manchas, estas cicatrices. Puede ser que tu persona haya entrado en algún tipo de duelo o lo haya hecho en el pasado. No todos estáis con alguien soltero o una pareja, algunos con alguien separado o divorciado. ¿Cuidarías de mí, mi emperatriz? ¿Me aceptarías como soy? Con el rey de espadas, no creáis que es de hielo, una persona que piensa mucho, que analiza y que también quiere ser justo contigo con la Carta de la Justicia. Ya sabemos que es este rey el que más entra en batalla, el que más sufre y el que más pierde, porque nadie en una guerra acaba ganando. Leo, una carta más para vosotros, guías, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? La espada, la templanza, ¿qué nos diría San Miguel espiándote, ya lo hemos visto antes, con este paje de espadas, acuario, libra y géminis? Es una persona clara, traumática, con estas espadas y la justicia. La templanza, no estoy aquí para batallar contigo, sino en un son de paz, amigos. Sagitario número 14, San Miguel ayudándoos a reconstruiros y también a tu persona con esas manchas y ese dolor en la espalda. Eso es lo que sucede con el rey de espadas. Un as de espadas también es un contrato para ti. Acuario, libra y géminis, déjame verte. A ti si te gusta hablar, Leo, ¿qué le pasa a tu rey? Quieres mucha más comunicación. Ya ves que hay alguien que se derrite por ti. En estas aguas. ¿Pero qué le falta? Cuando vi esta carta, ese escorpio, pensé. Demasiado pálido está para estar en las aguas. ¿Qué le hace falta? El sol. Ahora vas a imaginarte, Leo, que estás con esta pareja, con tu persona, bañándote en una playa. Que el sol os da fuertemente. ¿Vosotros creeríais que alguien está tan pálido o pálida? ¿Será que necesita amor, comunicación, sensibilidad, compasión por tu parte? El sol acaricia las mejillas de tu persona y las tuyas. Yo también soy en ese reguero o ese pálpito. De sangre. El dos de copas, sangre de tu sangre. Un enlace, un matrimonio. Leo. Tu dulzura y sensibilidad ayudan. Tus palabras, por favor, que no sean cortantes. Y sería mejor hablar cara a cara. Que no a través de los WhatsApp escuche a esta persona. Liberaos de las culpas o de los pesos o de aquel pasado que no sucediese. Porque hay personas que todavía siguen buscando su interior. Es que me tenía que haber dicho algo. Es que se fue sin decírmelo. Podemos tener otras nuevas etapas. Dejad que tu persona se acerque entonces y sea justa contigo. Leo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. La generosidad, la compasión, la dulzura abren puertas para entendernos o debatir. No para luchas y guerras. El mundo sería mucho mejor así, amigos. ¿No creéis? Gracias, besos y hasta la siguiente lectura. Bendiciones para todos.